Música Sammy Portosol va en el clásico, viene de perder contra uno de los rivales que va a enfrentar en esta prueba ¿Cuál es tu impresión sobre las habilidades que demuestra este potro? Pues mira, un saludo a la fanaticada hípica Este potro pues como vuelvo y te digo, para mi no es la distancia adecuada para el Para mi ese potro va a ser de más distancia, mil cuatro o una milla Y no quiero exigirlo mucho todavía porque para mi yo creo que el hijo de Casano va a estar Y tú sabes que el hijo de Casano va a estar, casi todos son caballos milleros Este, él va mejorando, él está bien, él ha mejorado, aquel potro corre Pero todavía la distancia, tú sabes, me preocupa un poco Yo quiero verlo en distancias más largas No obstante viene preparado para correr y tratar de ganar el evento Si, no, claro, eso es así, pero que tú sabes, vuelvo y te digo Este, él va a hacer su carrera Y para mi va a correr un poco más que la anterior Pero como vuelvo y te digo, estoy pidiendo un poquito más distancia para él En cuanto al entrenamiento que se le ha dado, que me puedes decir, como lo ha asimilado Lo ha asimilado muy bien, después de la carrera Después lo brisíe, brisió muy bien, 600 metros en 37 y después siguió para arriba, tú sabes Y ha seguido muy bien para el Clásico Entiendes entonces que a más distancia vamos a ver mejores cosas de este Porto Sol Espero que sí, espero que sí Tiene pedigrí Y quizás no es un caballo de un gran físico, pero por pedigrí la forma en que trabaja es lo que te hace pensar eso Sí, sí, bueno, tú lo viste trabajar esta mañana, él tiene un tranco muy largo Él no es un callo pequeño, tú lo has visto bien, es un potro bien hecho Y un poco de eso normal, el tamaño normal Pero a mí lo que me impresiona es que él le mete una vuelta a esa pista como si nadie Los mismos jockeys me lo dicen, que va al mismo paso y sale fresquecito, no se cansa Consciente de que la carrera es dura, pero el caballo está en la prueba Y es el principal rival que tiene el favorito ahora mismo Sí, para mí no, tú sabes, hay caballos, esos son buenos, esos por tranca y el por otro bueno de Don Luis Morales Pero el que no puede ganar es el que se quede en las aulas Ese es el que no puede ganar, y el mío tiene chance Después que compita, tiene chance Mucho éxito Sammy, gracias Gracias a ti